Miren, en el día de ayer a través del canal de YouTube de un programa que se difunde a través de las redes sociales, vimos a un comunicador referirse al caso que concierne al joven taxista José Armando Gil, desaparecido hace 10 meses, residente en la comunidad de Aguayo. Tocó varios aspectos que tienen que ver con personas involucradas en esta desaparición, en relación a pruebas que presentó a través de su intervención, nombres que ofreció a través de su intervención. Durante estos 11 meses, los familiares de José Armando Gil han estado en los medios de comunicación, en algunas marchas, concentraciones, denuncias, estableciendo y a la vez pidiendo a las autoridades la investigación de este hecho. Un hecho que tiene múltiples interrogantes y que a la fecha aún no hay respuesta a estas múltiples interrogantes. Conversamos con la hija de José Armando Gil y también con su madre, frente a toda esta estela de juicios, esta estela de humo, que mantiene en incertidumbre a esos familiares, a esos familiares que han, desde el principio de que se denunció la desaparición de José Armando Gil, han estado ellos, sin ser un instrumento de investigación o una institución de investigación, han estado haciendo levantamientos y buscando informaciones. situarse en este caso es fácil, es conocido en toda la zona de San Francisco de Macorís, en todo el país. Lo que se desconoce a la fecha es qué ocurrió cuando encontraron ese vehículo en que se desplazaba esta persona, por qué fueron liberadas las personas que estaban detenidas, quiénes, cuál era la identidad de esas personas que fueron detenidas, qué pasó y múltiples situaciones que se han generado en torno a este caso. Vamos a escuchar lo que dicen los familiares luego de estos nuevos elementos que salen a la palestra. ¿Por qué él no han entregado las pruebas que la policía le entregó a él cuando es el caso de mi hijo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién le está encubriendo? ¿O es que está encubriendo los delincuentes aquí en este país? Porque si no yo le voy a hacer un llamado al presidente y le voy a decir que mi hijo es para un año que va. Y él tiene esas pruebas que la policía se le entregó a él. Y él ni a los hijos míos, a nadie de los que van, no le quiere decir nada, solamente. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted como madre? Ay, pero imagínate, mi amor, ve como estoy yo, que es un temblor con esa azúcar matándome. Imagínate tú, para un año. Y estas mujeres salen, que van para allá, que van para acá, y vuelven con la mano vacía porque nadie le dice nada. Imagínate tú, ¿a dónde fue que lo metieron? ¿A dónde que está? Él tiene que saber porque a alguien está encubriendo él. A alguien está metido, que lo está encubriendo él. El deber de él era haberle entregado, miren, esto fue aquí, esto fue la gente. ¿Por qué él sabe que tiene esa gente presa? ¿Para qué lo soltaron? ¿Eh? Porque si hay alguien que sabe dónde están mis hijos, son ellos, ¿a dónde ellos lo dejaron? Porque ellos son los que andan en el carro o andaban en el carro. Entonces, mira lo que hacen con la tipa, la sueltan. Ahí anda ella. El otro día fue la nieta mía al mercado y se encontró con ella en el mercado y dice que la miró y arriba abajo. Oye, imagínate tú. Entonces, ¿qué justicia que tenemos? ¿Qué justicia tenemos? El presidente tiene que hacer algo. Coger a toda esta gente de este cuartel y botarlo a todos, que no deje a nadie, que esos son todos enemigos de él. Por ahora solamente estas dos personas, que eran las personas que andaban negociando el vehículo en San Pedro de Macorís. Diego está prófugo y su novia le pusieron una garantía económica. ¿Qué entiende que ha pasado con el rol de las autoridades en este caso? No sé, siento como si estuvieran cubriendo a alguien, porque no nos quieren entregar las pruebas que tienen. Yo le hago un llamado al fiscal Benedicto que nos entregue la prueba, porque sabemos que esas pruebas están ahí. Ni a nuestros abogados ni a ninguno de nosotros nos quieren entregar las pruebas. Bien, ahora corresponde a las autoridades responder a estas afirmaciones. La fiscalía de San Francisco de Macorís da respuesta y atender el reclamo que hacen los familiares de José Armando Gil. El paradero se desconoce, se desconoce qué ocurrió y cómo ocurrió. Es totalmente lamentable que a esta fecha la fiscalía no haya realizado una investigación profunda. Siempre hemos referido de que a quien tiene como familiar que cargar con cualquier tipo de situación con la justicia, siendo afectada, también tiene que cargar con la lentitud de los procesos y la negligencia de quienes están llamados a investigar. Siempre he dicho públicamente que lamentablemente se arresta para investigar, pero no se investiga para arrestar. Y ahí caen en procesos a medias, procesos mal instrumentados, procesos que en la mayoría de veces dan vergüenza, porque dentro del proceso investigativo, quienes han estudiado derecho, quienes hemos estudiado derecho, conocemos cuáles son las etapas de los procesos y qué hay que tomar en cuenta en la etapa inicial del proceso. Pero dejan todos esos aspectos, la fiscalía se los deja a los policías, olvidándose de quienes están llamados a motorizar la investigación, a ser los jefes de la investigación. Es el Ministerio Público, no la Policía Nacional. La Policía Nacional actúa como un auxiliar del Ministerio Público, no como el protagonista de la investigación. Y hasta que no se aclare cuál es el rol de cada quien en una investigación, estaremos viendo expedientes flojos, con pruebas contaminadas, con actas de registro mal levantadas, porque hay agentes policiales que ni siquiera saben cómo se levanta un acta de registro. Corresponde velar al fiscal actuante por esos detalles. Pero lamentablemente tenemos, y no solamente lo digo por este caso, tenemos una fiscalía muda en nuestra provincia, que no solamente es este caso que estamos hablando, muchos casos que se mantienen en absoluto silencio. Y si bien es cierto que la investigación, esa etapa de este proceso preliminar, es única para las partes, que no hay que revelar detalles. Por lo menos, en alguna parte, tienen que llevar un poco de tranquilidad a toda la población que está ahí vigilante, pendiente a todo lo que ocurre. Pero tenemos una fiscalía que guarda silencio y que entiende que cuando se cuestiona su accionar en los medios de comunicación, se está haciendo referencia a asuntos personales. Y ven al que denuncia como el villano de la película. Y se olvidan que quien asume una función pública tiene que aceptar cuestionamientos cuando algo no anda bien o cuando la población no está convencida de que las cosas están totalmente bien. investigaciones flojas, investigaciones que cuando se llevan frente a un juez se caen solas, sin ningún tipo de discurso, porque carecen de legalidad, carecen de un cronograma de trabajo, de un trabajo organizado como tienen que ser los procesos judiciales, carentes de toda base legal. Y luego dicen los ciudadanos que los jueces son corruptos. No, porque el juez no puede fallar más allá de lo que se le pide. El juez no puede salirse de lo establecido en el Código Penal o en nuestras leyes. Y cuando un fiscal o una fiscalía o un ministerio público lleva un expediente carente de base legal, carente de pruebas, entonces el juez no tiene otra opción que actuar apegado a los principios establecidos. Entonces, Ministerio Público, Policía Nacional, organismos de investigación, trabajen, investiguen, para que tengan procesos, para que tengan casos, porque mientras esto ocurre, mientras esto ocurre, estaríamos nosotros carentes de una verdadera justicia. Gracias.